Hace muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recondé Supe el momento de conocer lo que pasaría I'm dreaming of a light Christmas, just like the ones I used to know Where the treetops glisten and children listen to hear, sleigh bells in the snow I'm dreaming of a light Christmas, with every Christmas card I write May your days be merry and bright, and may all your Christmases delight Bye-bye Bye-bye Bello, 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 be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!